Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal. Hoy quiero hacer una denuncia y voy a contar el caso de Abel de Jesús Carmelita Descalzo expulsado de la orden recientemente por motivos injustos. Y vamos a ir a las fuentes para conocer la noticia de cerca. Lo que quiero mostrar es la página de InfoVaticana, que es de donde he visto la noticia. Aquí lo tenéis. La orden de los Carmelitas Descalzos expulsa a un fraile por tener ideas muy firmes. La orden de los Carmelitas Descalzos en España decidió expulsar al fraile Abel de Jesús, quien es conocido por tener un canal de YouTube donde compartía vídeos evangelizadores. Tiene, porque el canal sigue en pie, unos 25.000 suscriptores. Y bueno, aquí InfoVaticana recoge la noticia. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ir a las fuentes. Vamos al Twitter de Abel de Jesús y el día 31 de agosto en su Twitter decía Tengo que contarte antes de empezar el curso, ya no soy fraile, vamos con los motivos. Aquí leemos sus mensajes. Dice, los superiores han decidido mi salida de los Carmelitas Descalzos. Los motivos. Se trata de una diferencia de estilo que juzgan incompatible con la vida de la provincia. Han discernido que traigo ideas firmes que no han logrado modificar en este tiempo de votos temporales. Por ejemplo, mi deseo de usar siempre el hábito y búsqueda del silencio exterior de mis usos litúrgicos tradicionales. Estas cosas externas no corresponden con el estilo que los superiores buscan para los tiempos. Intenté revertir esta decisión que me pilló por sorpresa, mostrando mi disponibilidad a cambiar en todo. Tengo ahora el corazón sereno y agradecido a todos los freles y a las monjas a quien amo, pero sobre todo a los que me han apoyado y han cuidado de mí. Dios no ha permitido que me falte de nada en estos meses y por eso estoy agradecido por todas las cosas buenas que han pasado. Te pido que te unes a mi acción de gracias por cómo el Señor nos cuida siempre. Lo primero es decir que esto ha pasado a raíz de un artículo. Parece ser que ha pasado a raíz de un artículo, que por lo que he podido recabar el artículo es este. Digamos que el artículo ha sido el que ha movido ya las cosas a que se desencadenen, ¿no? O eso es lo que me han dado a entender. Pero bueno, el artículo está en la página de Hispanidad. Revolución en los carmelitas. Un novicio enseña a los veteranos. Vestir al hábito. Dos horas de oración mental y silencio en el claustro. Lo que me llama la atención es lo siguiente. Dice, el 2 de septiembre pasado hubo un importante terremoto en Roma que se les ha pasado por alto a los medios de comunicación, porque no han dicho ni Pamplona, pero para eso existe Hispanidad, para comentar con detalle todos estos acontecimientos. Dice, como les decía, el terremoto se ha producido en la ciudad de Terna. Concretamente, el epicentro estuvo situado en el número 472 de Vía Aurelia, en la llamada Casa de la Salle, donde este día 30 de agosto pasado se encontraba reunido el 92avo, no sé cómo decirlo, perdonad, capítulo general de toda la historia de la orden de los carmelitas descalzos que concluiría el próximo día 14 de septiembre y como el epicentro está situado tan solo a 25 minutos del pie del Vaticano, por su lado este, esperemos que por el bien de la Iglesia se hayan sentido los temblores en las dependencias de la congregación para los institutos de vida conservada y sociedades de vida apostólica. En este 92avo capítulo general han participado 96 carmelitas, etcétera, 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 va contando un poco hasta que dice, y entonces sobrevino el terremoto exactamente el 2 de septiembre cuando intervino un carmelita de 26 años, fray Abel de Jesús, que tras su paso por un seminario de Canarias ingresó en los carmelitas hace un par de años, por lo que no le han dado tiempo a hacer todavía la profesión solemne, solo ha hecho la profesión simple. El joven carmelita dice, él se iba a referir solo a las cosas secundarias porque según él los padres capitulares se iban a ocupar de las esenciales. Y dice, las cosas secundarias que según el joven carmelita son aquellas que planteadas por la ingenuidad de los jóvenes suelen despertar sonrisas en los fráiles más sabios y experimentados. El uso del hábito, las dos horas de oración mental o el silencio en el clauso o refectorio, por poner algunos ejemplos. Y según me cuentan acabando de enunciar el temario de su intervención se sintió una sacudida del 7, que es lo máximo que se despacha en la escala sismológica de Richter. Y a continuación los capitulares se removieron sus asientos cuando fray Abel de Jesús aclaró que lo secundario no es sinónimo de poco importante, porque lo esencial, dijo el joven, precisa de lo secundario y lo secundario es piedra de toque de lo esencial. Y afirmando esto se helaron las sonrisas de los allí reunidos, de los que el menos viejo de todos le doblaba la edad a fray Abel de Jesús. Los que le escuchaban se percataron de que además de tener razón, que más razón que un santo les estaba leyendo la cartilla, pero el joven carmelita ni se inmutó, pero siguió hablando en los siguientes términos. Muchas veces se sacrifica lo secundario a favor de lo esencial, por ejemplo, cuando se dice que lo importante no es llevar hábito o no llevarlo, sino que la gente note que somos carmelitas descalzos por lo que somos interiormente, no por lo que portamos exteriormente. Otro ejemplo sería cuando se dice que lo importante no es hacer dos horas exactas de oración mental en la capilla, sino llevar una vida de oración. O, por poner otro caso, cuando se relativiza el silencio exterior calificando de secundario en aras del silencio interior, que es lo importante. Pero, al final, como suele pasar, uno se queda con la sensación de que a uno no le queda ni una cosa ni la otra. Ni hábito físico, ni hábito interior, ni dos horas de oración mental, ni vida de oración, ni silencio exterior, ni silencio interior. Remato su intervención al afán de ponerse al día para ser modernos, refiriéndose al afán de ponerse al día para ser modernos y llegando a este punto, más de uno contuvo la respiración porque se le veía venir y no defraudó porque dijo solo podemos ser fieles al hombre de nuestra época, solo podremos dar respuesta solo a las necesidades de nuestro tiempo si hacemos un verdadero y genuino sacrificio de fidelidad quien nada distinto tiene, no tiene absolutamente nada que aportar. Ser moderno implica muchas veces una mayor y mejor obediencia a nuestros principios inmutables de vida, porque si hubiéramos permanecido fieles al ayuno, a la abstinencia de carne y a la oración mental, nos daríamos cuenta de que el mundo contemporáneo tan adicto al veganismo y al mindfulness hubiera encontrado en nosotros un punto de apoyo para su propio desarrollo humano. Seríamos hoy modernos, entre comillas, si hubiéramos permanecido fieles, porque reconozcámoslo, el mundo secular está sediento de vida religiosa. Pero mientras que el mundo ansía desconectarse de las pantallas, nosotros compramos más y más dispositivos digitales y aumentamos la rapidez de nuestros routers y wifi llevándolos al refectorio, a la capilla, a la recreación, a la celda y hasta el retrete. Incluso nuestras hermanas, las monjas, está entrando como novedad una realidad que al mundo fuera de la tapia empieza a producir lealtazgo. Y, hablando de riesgos, mi tema de estudio ha sido últimamente la relación entre internet y la vida contemplativa. Fruto del estudio y mi experiencia he llegado a la conclusión de que es imposible que la celda sea en un espacio de recogimiento y oración, sin ella introducimos internet. He escuchado varios autores seculares, ni siquiera creyentes, decir que internet es contrario a la vida espiritual. Dice Nicolás Carr, en internet no hay ningún lugar tranquilo donde la contemplación pueda hablar su magia restauradora. Pero, de nuevo, cuando planteo estos temas me encuentro con los mismos argumentos. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Eso no son cosas secundarias. Eso son cosas secundarias. Si Santa Teresa viviera hoy, tendría Instagram. Pero para los que, por suerte o por desgracia, tenemos mucho de internet, internet no es una mera herramienta. Es una ventana abierta para de par en par al continente más habitado del mundo, donde se responden de manera instantánea, atrayente, anónima, interactiva y adictiva a todos nuestros apetitos, incluso a los más oscuros y perniciosos. Más nos valdría, en aras de la contemplación, salir a dar un paseo por la Gran Vía madrileña antes que encerrarnos en el retiro de nuestra celda con la única compañía de nuestro móvil o el ordenador. Rayabel de Jesús acabó su intervención con este paseo de adorno pidiendo voz y representación para los más jóvenes de la orden. Se ha dicho que la reforma debe venir desde abajo, pero esto no es suficiente. Los de abajo necesitamos un voto de confianza y un buen impulso de los de arriba. Tantas veces los jóvenes nos vemos solos y un poco desamparados a nuestros ideales. Es propio de los jóvenes ser idealistas, pero, por desgracia, a veces el descontento o la desesperanza pueden derribar en crispación, polarización o incluso fracaso vocacional. Tenemos un problema en aquellas provincias en las que se ha invertido la pirámide vocacional. Los jóvenes están infrarrepresentados y su voz no es significativa, pero sus votos nunca van a contar lo suficiente como para influir en la toma de decisiones. Yo propongo a este capítulo una solución donde los jóvenes tan infrarrepresentados puedan plantar sus inquietudes y sus deseos, pues de su futuro depende el futuro de la orden en Europa. En fin, me parece una intervención muy buena y, por lo visto, a raíz de este artículo se ha tomado la decisión o se ha acelerado algo que ya estaba decidido y las cosas se han movido hacia donde estamos. Deciros que hoy he acudido a este teléfono que veis aquí, en la pantalla, que es el contacto de la Casa Provincial de Carmelitas Descanzos de la provincia ibérica, es decir, representación de toda España, he llamado por teléfono y he expresado mi desacuerdo con una decisión injusta y, para mí, no sorpresa, mi interlocutor, que no sé quién era, se ha puesto bravo conmigo, me ha dicho quién era yo para meterme a decir cómo se tenían que hacer las cosas en casa de nadie y le ha respondido que las cosas que se estaban haciendo mal, por su parte, eran dentro de mi casa, que es la iglesia, que por eso llamaba yo en calidad de habitante de esa casa. La persona por la que he hablado, de parte de los carmelitas, me ha remitido expresamente a las explicaciones que ha dado el propio Fray Abel de Jesús, por lo que no le han desmentido, sino que han confirmado su información. Con esto yo saco en claro que a Fray Abel de Jesús lo han expulsado de la orden por querer vestir el hábito, por querer guardar el silencio y dos horas de oración interior al día. Lo repito, a Fray Abel de Jesús, dicho por los mismos carmelitas descalzos de la Casa Provincial con el interlocutor que he llamado esta mañana, que ellos mismos me han remitido a las razones que ha dado Fray Abel de Jesús. Y estas son vestir el hábito, oración diaria dos horas y silencio, guardar silencio. Y estas son las razones por las que le han expulsado. A mí me llama la atención que haya dicho aquel discurso tan bueno que acabo de leer en Roma. Porque estoy casi seguro que toda esa información, toda esa intervención se fue corriendo a oídos de Roma y Roma decidió cercenar la garganta de Fray Abel de Jesús para hacerlo callar. Y me recuerda un poco la gran tribulación, aquellos degollados por no querer adorar a la bestia, por no querer plegarse al mundo. Quizás significa degollados por... De manera literal, por así decirlo, pero también, como acaba de pasar, para quitarle la voz. Pero el testimonio queda ahí. Los carmelitas descalzos no desmienten la información que nos da Fray Abel. Es más, me envían a él, a su testimonio, para saber las razones. Y son unas razones del todo injustas. Es decir, han expulsado a un carmelita descalzo. Un carmelita descalzo que estaba dando testimonio ante más de 25.000 personas por las pocas vocaciones que hay hoy en día. Y lo han expulsado por hacer lo que la orden manda. Díganme ustedes si no está la casa del revés. Y eso sería justo decirlo para la iglesia. O que una panda de holgazanes para con Dios de enemigos de lo sacro se han instalado y están dándole la vuelta a todo castigando al justo, castigando la justicia, persiguiendo la justicia, persiguiendo la tradición, tergiversándolo todo con la complicidad de un clero completamente apático y dormido. Yo sé que este canal, y sobre todo el de Frayabel de Jesús, y hay una cosa que me sorprende en su canal de YouTube. Cuando él hizo este vídeo contando lo que le ha pasado había muchos comentarios de sacerdotes mostrándole su apoyo. Pero me llama la atención que ninguno de esos pastores, sabiendo como esto es una causa de escándalo, esto se lo he dicho a los carmelitas descalzos esta mañana, ustedes son los que están causando escándalo, no Frayabel, no están desmintiendo su información, sino que la están confirmando, que muestran a ustedes mismos como injustos. Me han dicho que es una decisión interna, pero si estamos por acatar decisiones internas, aun cuando flagrantemente y a la vista de todos van en contra de la justicia, de la regla de la propia orden, estamos siendo cómplices si no llamamos para quejarnos si no levantamos nuestras voces. La obediencia va unida a la fe. La obediencia a Dios primero y luego a los hombres. Se pueden llamar carmelitas descalzos los que expulsan a uno de los suyos por hacer precisamente lo que hace la orden. Esa obediencia os está tornando en una secta, está parasitando a la Santa Iglesia Católica regida por la fe y la verdad con el ejercicio también hasta la medida que nuestro intelecto herido puede de la razón. Por lo tanto, os llamo a que todos y cada uno de vosotros si os llamáis católicos llaméis a este número de teléfono o escribáis un correo electrónico a la dirección que pone abajo y levantéis vuestra voz en favor de los carmelitas descalzos. No de los que han echado a Fray Abel de Jesús sino de los verdaderos carmelitas descalzos que están en el testigo de la historia en la comunión de los santos y tal vez algunos por supuesto en el purgatorio. Oremos por todos ellos otra decisión injusta más que no se puede acatar la injusticia. Y lo repito yo soy un laico hay muchos sacerdotes que han comentado en el YouTube de Fray Abel de Jesús apoyándole creo que haríais mucho mejor a todos esos sacerdotes que habéis escrito ahí y estáis oyendo este vídeo llamando a los carmelitas descalzos no tenéis que tener ningún miedo en absoluto nadie puede haceros callar y mandaros en obediencia en la injusticia porque entonces ¿de qué sirve todo esto? Uno puede poner la otra mejilla pero las cosas son las que son y aun poniendo la otra mejilla hay que llamarlas por su nombre estamos aquí por la caridad la caridad no es individualista preocupa de la salvación de todos de los carmelitas descalzos que han echado a Fray Abel Abel de Jesús moremos por ellos moremos por él alguien que no quería dejarlo alguien que no quería dejarlo y ha sido expulsado y Abel de Jesús está oyendo esto me gustaría decirle la batalla que lucharla igual que se ha luchado siempre en la iglesia no cambia lo que yo personalmente a la luz de los avisos que nos da el santo concilio dogmático de Trento acerca de las señales del fin de los tiempos del fin del mundo son la gran apostasía ¿qué apostasía hay en esto? Luis Sinteros nadıldien y la gran apostasía y la gran apostasía la gran apostasía del fin del mundo si no la gran